¡Ya estamos en antena, caballero! ¡Estamos en antena! ¡Ay, señoras y señores! Aquí tenemos a tres gaditanos que luchan por su tierra y que le gustan todas las cosas de su tierra. ¡Que sí! Muy buenos días, caballero. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Viviendo el carnaval a tope? ¿El concurso de este año qué tal? Bien, bien. Mucha igualdad. Yo estuve en noche, vamos. Micrófono, acérqueselo. He tenido la suerte de ir este año dos veces, que hacía ya unos cuantos años que no iba, y anoche estuve. De verdad que ha habido mucha igualdad. Yo para mí lo he visto. Mucho más evolución en todo, pero mucha igualdad. Que no había un destaque como en el año pasado, que ya dos comparsas, dos hirigotas destacaban. Desde el principio dice esta. Para mí ha sido la sorpresa el coro de Luis Rivera, de verdad que ese coro... Bueno, ha pasado. Pero claro, también los otros tres también. Pero vamos. Como a nosotros nos gusta todo, yo soy de los que escucho todo. Y entonces yo creo que ha habido mucha igualdad y muchas cosas buenas este año. En todas las modalidades. Y Federico, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha visto este año el concurso? Bueno, no, el concurso, mira, te digo la verdad, no he visto a Peña, ¿eh? Porque... ¿Y lo ha escuchado tampoco? Sí, he escuchado algo. He escuchado algo siempre en la primera parte. Ya en la segunda parte, a dormir, que hay que levantar hasta temprano. Pero por la mañana, ¿lo puede escuchar cuando está trabajando, cuando va por Cádiz, ¿no? No, tampoco soy de música. No soy tampoco de música y eso. Pero bueno... Acérquese el micrófono para usted. Yo te traigo... Pero yo no entiendo eso. ¿Cómo que usted es que no es de música? Eso que... Entonces, ¿de qué es? Que yo más bien me gusta la radio, una escucho por escucho, una salita bonita, un coloquio, una cosa así, pero música no me... Uy, qué hombre más raro. Es que no es canadadero. Y es el presidente de la Peña Fletilla. Uy, eso cómo se come. Mira, te digo una cosa. Nunca he ido a una final al Falla, ¿eh? Y al Falla habrá ido, pues... Cómo va ahí, con lo malaje que es. Con perdón. Con perdón. Si yo era así, amigo. No me... Si yo hubiera riego, le hubiera levantar a la cabeza. La boquía con el chajón. 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 Como decía el Manolito Santander, ¿no? Ay, qué gracia. Me hace mucha gracia. No me lo esperaba, Federico. Es una peña cannavalesca, pero no siente el carnaval profundamente. Yo no soy de mucho cannaval. A pesar de la peña Fletilla, presidente y eso, no soy un carnavalero. No me... Y eso, ¿cómo se come? Un brazo y capillita que... Un billorado. Un billorado. Mirá, porque yo pensaba que los presidentes de las peñas carnavalescas eran presidentes porque eran carnavaleros de, vamos, de pura cepa. Yo, como todos los agitanos, a mí me gusta el carnaval de Semana Santa. Que tengo por mi casa el barcón que pasan todas, que es la calle Santiago. ¡Hala, qué bueno! ¡Calle Santiago! Sí, estoy bien. ¡Qué bien! Hay que pedirle un citito. No, ya está cogido. Ya está cogido, ¿no? ¡Qué citito se pone a tope! ¡Qué citito! ¡Uy! La Virgen y el Señor pasan pegados, pegados al barcón, ¿no? ¡Uf! Que lo coge, le toca... ¡Qué bueno! No le toque que eso es malo, ¿eh? No toque que es malo. Malo de la Palma, que es el mío. Y mi madre todavía salió detrás. Bueno, claro, porque usted nació en la calle Santa Catalina, en el barrio de la Virgen. Y en Casa del Sol, para los célebres carnavaleros, Enrique Molondro. Allí vivió mi abuela. Y allí también nos criamos. Bueno, pues, señoras y señores, tenemos aquí hoy a la peña carnavalesca de Fletilla y Teo Vargas. Nada más y nada menos. Bueno, hemos hablado con el presidente, que es Federico Medina. Maline. Maline, siempre me equivoco. Maline, cinco años de presidente. Cinco años. Un hombre gaditano y que lucha por las cosas de su tierra. Y es como muchos gaditanos. Hay muchos gaditanos que no les gusta tanto el carnaval. Ya está, pero se parte el alma por Cádiz y por todas sus tradiciones. Gracias por estar aquí con nosotros, Federico. Diego García, secretario de la Peña. Mira, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A usted tampoco le gusta el carnaval? No, no, a mí sí me gusta. Yo prácticamente me he tragado casi todo el concurso y la verdad que lo que se había dicho aquí mi compañero, mucho igualdad. Y se esperaba que hubiera sorpresas, como ha habido sorpresas. Por ejemplo, un chirigota, un sherry, con el pase que yo ayer era de final. El coro de Luis Rivera también podía haber estado. Pero en fin, como había tanta igualdad, no había ninguna que destacara, pues la verdad que sí, la verdad que eso, que es mucho igualdad. Mucho igualdad. Sí. Bueno, y bueno, nos lo hemos presentado a Andrés Fernández, que es uno de los fundadores de la Peña. ¿Cuántos años tiene la Peña? La Peña, bueno, nos reunimos para hacerla, unos compañeros de allí. A mí es que es verdad que me colocaron, ¿no? Porque uno de los promotores de la Peña era compañero mío de trabajo, de portuario. Yo soy portuario y huilado ya. Y entonces, en el año 79... Tiene la insignia de oro, de portuario. La de plata de la Peña. No, y de oro de la Peña también. Tiene que conocer Fletilla durante 18 años, de los 60 hasta los 98, si no recuerdo mal, que murió. ¿Cómo era el Fletilla? Fletilla era... Bueno, la gente lo catalogaba un tío en serio, ¿no? Un tío que si te tenía que decir las cosas, le decía, no respetabas quien estaba delante. Era así, su genio y su forma. Pero el que lo trataba de cerca, como yo, pues era muy buenante. Lo mismo que era un buen escritor en Chiricota, fue secretario general de CNT en sus tiempos, cuando él era oficial de haber niño. Y era un fenómeno. Lo mismo escribiendo que en la política. Lo que más correo le daba es que le ganara el dominó. Al dominó. Le ganara el dominó. Este niño, los niños estos, no tienen ni idea. No ve cómo se ponían. No es que veía que veía. Y entonces aquí les quería dar un saludo a su familia, porque el nieto está todavía con nosotros. ¿Qué edad tiene el nieto? El nieto Jesús tiene unos 46, 47 años. ¿Y también es carnavalero? Sí, también. Lo lleva en la vena, ¿no? Sí. Y va a venir lo que pasa que está trabajando. Trabaja ahí en las puertas de tierra. Bueno, hay más días, ¿no? Es embalizador. Ahí en las puertas de tierra, por las murallas. Ahí en esa parte está. Barrizando, ¿no? Hay unas carpinterías que hay ahí y tal. Buena gente, igual que todos los de la Peña. Gracias a Dios, hemos dado con buena gente. ¿Y cómo ha ido cambiando? Bueno, bueno, y Teo Varga también. Es la Peña de Fletilla y Teo Varga. Vamos a recordar, ¿quién fue Teo Varga para esa persona que ahora mismo...? Hombre, pues Teo Varga lleva aquí en Cádiz, creo que son veintitantos años en Cádiz. Y desde un principio estaba transmitiendo los partidos de Cádiz y, claro, yo siempre era de la cara de hacer. Lo escuchaba, me gustaba su forma de transmitir y tuvimos la idea de formar la Peña. Que de hecho la formamos con yo y un socio que murió en noviembre, que es un recuerdo para él, Pepe Aleu. De entre él y yo formamos la Peña a Teo Varga. Y la verdad que se merecía a Teo Varga tener una Peña. Y además, el único periodista que hay en España que tenga una Peña en su nombre. ¿Verdad, eh? El único. Un periodista que tenga una Peña, uniendo el carnaval y el deporte, el fútbol, ¿no? El único, el único es él. Y la verdad que ha agradecido de un principio a todo ser lo que quiera para la Peña y la verdad que sí. Y la Peña, ¿cómo ha ido cambiando en estos treinta y tres años que tiene de vida? Pues mucho, vamos. Muy difícil. Muchísimo. Porque hoy, los Peñas son las que quedan ya. Del principio. Miran, en el mentidero había, creo que eran por lo menos doce. Antes, cuando existía la Federación de Peñas, que se acaba de ir a un guardo cuadrado que estuvo de presidente, yo me he llevado veinticinco años al frente de la Peña. Yo ahora estoy, tú sabes, como si fuera un socio de no o algo parecido, ¿no? Colaborando y tal, pero ya me arrimo poco, ¿verdad? Que yo he estado con muchos cargos, veinticinco años luchando mucho. El carnaval es el mentidero, como dicen ahora algunos que estaba olvidado de Dios, pero el carnaval es el mentidero existido y de muchos, vamos. Cuando estaba la Federación de Peñas del Mentidero, cada peña, teníamos un día asignado una cosa. Con nosotros teníamos el pregón del mentidero, que se estilaba. La recesión a las ninfas, las cosas, toda la gastronomía que se sigue, los actos que se hacían allí, cada peña tenía asignado una cosa. Después los ensayos generales, cuando existían, que nosotros, más de todo lo que se hace en nuestra peña, no ha sido subvencionada nunca por nada. Ahora, ¿por qué estamos viendo el evento este a la calle? Pero antes el esfuerzo de los socios, de mucho trabajo, lo mismo de los socios que de las socias, que es otra cosa que no se nombra mucho. Pero las mujeres son muy trabajadoras y son los que nos empujan a seguir adelante. ¿Cuántas tortillas de patata? ¿Cuántas tapas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces hay en la barra? Te he echado de menos porque no has ido a la presentación del cartel. Perdona usted, pero a mí, donde no me invitan, yo no voy. También, pero ¿sabe qué pasaba? Que este hombre le dio el cartel a Germán. No solo de esta Germán, se puede sentir que ella sabe que... No, porque yo a Germán no lo he visto desde que empezó el concurso. Claro, claro. Porque no ha venido por aquí hasta todo el día. No, yo hablé con él. No, no, tarde, traigo la invitación. Para que después no me digas que no. Bueno, a ver, a ver. Pero por lo menos para que se coma un plato de papas con huevo y ya, ¿no? Pues siguiendo lo que tú decías, Lilo, para no perderlo. Que la peña, tú sabes, tuvo su agua, como todo en la vida, de sus 10 o 15 años, de principio muy fuerte, tal y cual, ya empezó la cosa, nuestros hijos tampoco han seguido, porque también les gustan el carnaval mucho y todo, pero mojarse hoy el culo hablando... Tener una responsabilidad, digamos. Es difícil. Es muy difícil. Una entidad delante. Porque yo me he llevado 25 años allí y estás trabajando, echando dos nadias en el portuario, estás en el Comité de Empresas del Portuario, estás en el Grupo Empresas, en el Fondo de Agencia Social, aunque fíjate tú, que eso lo aguanta uno con 35 o 40 años, ya con 62, que nosotros todos somos de la misma edad, más o menos. Y entonces, con la evolución, pues, ya mantener una peña hoy en día es un reto. Con eso te lo digo todo. ¿Por qué a los jóvenes de hoy en día no les gusta estar dentro de las peñas y hacer lo que ustedes hacían desde pequeños? Les gusta disfrutar de los momentos. Pero que se lo pongan todo por delante. Exactamente. Antiguamente, te acuerdo, Andrés, antiguamente para entrar en una peña, bueno, había hasta cola, había cola para entrar en una peña. Hoy le cuesta trabajo a la gente, le dices cualquier cosa y si le dices que tiene que hacer barra, bueno, eso no lo quiere nadie. Nosotros sacábamos también todos los años un grupo, una agrupación familiar. Hemos llevado 15 o 16 agrupaciones que hemos sacado. También se perdió con el tiempo, como te digo, como ha gustado todo. ¿Usted también salió Federico cantando? Yo sí, en carnaval sí. Porque veo, después de seguir con un charanga sí. Pero vamos a ver, a ver a malo para coger letras, ¿eh? Para coger letras a la vea, para la sordera. Yo el carnaval me pasa igual que, te repito, igual que la Semana Santa, me gusta vivirlo dentro. O sea, yo no sirvo para estar pendiente a la televisión y escuchar una u otra. Ahora, sí, he salido pues casi 20 años en charangas familiares. Hemos salido todos. A mí me gusta disfrutar la calle, estar en la calle. ¿Quién hacía la letra? Pero lo que escucháis, escucháis. Así siempre, la letra de medida nos la hacíamos. La letra siempre nos escribían. Una ciudad que nos acordamos mucho también, por lo menos yo, que lo he vivido más, de Agustín González Jiménez, la pasadoble de medida, mi cuñado y un socio también, mi cuñado Mariano y Carlos. Hacían las letras, una vez Verdía, el hijo de Verdía, del cofreí del pendimiento, Juan Antonio, que también es amigo de nosotros, nos hacía la música muchas veces. Y así nos retiramos muy buenos años, ¿sabes? 20 años, ya nada, ¿no? 25, 25. Ya las mujeres también se salieron un poco para atrás, porque ahí salíamos todos. Ahí los trajes confeccionaban a las mujeres, ¿no? Claro. Un cifras, claro. 450 trajes, ¿sabes? Ya se salieron para 50 trajes. Pero también otra cosa que se vivía, que se ha ido perdiendo. ¿Que era un coro? No, la ocupación familiar, ver los niños, las mujeres, nosotros. ¿Por qué era una charanga lo que salíamos? Una charanga, que le llamamos la ocupación familiar. Y entonces nos veíamos mucho por las tardes, siempre buscábamos algo para vernos, ¿verdad? O hacíamos algo de gastronomía, vamos a hacer esto como lo otro. Hacíamos algo de marquetería, hasta una escuela de baile, se hizo un grupo de baile en la peña, en sus tiempos también, para nuestras mujeres. ¿Y esa chirigota callejera que salía todos los días de carnaval? Sí, sí, teníamos asignado un calendario que íbamos a las peñas que conocíamos a cantar y a todas las tabagatas. Moradito de comida. Moradito, moradito. A tabagatas y a todos, tú sabes, sí, que lo pasamos bien. ¿Y a qué hora, a qué hora comenzaba ese recorrido cada día de la semana de carnaval? Más adaptado sea el trabajo de carnaval. Más bien los fines de semana. Pero ya sabes también que los sábados han degenerado un poco. Primer sábado ya con los niños en la calle no se puede estar. Eso con las fotos ya partidas y demás, eso ya no se puede estar. Diego, usted que está hablando muy poco. No, dime. De esos 20 años saliendo en chirigota callejera, ¿qué copla es la que se le viene a la mente? Yo no he salido. Este no ha salido, no ha salido. Yo es que llevo poco tiempo, digamos, con ellos, con ellos, pero, vamos, nunca ha salido porque he estado trabajando y, pero me ha gustado. Lo que pasa es que nunca he dado paso para... Ha llegado tarde, ha llegado tarde. No, porque... Ha cogido los tiempos modernos, Claro. Ellos tuvieron problemas en el tema de la peña, del local y tal y cual, entonces también nosotros estábamos necesitados de socios y, bueno, vinieron para ver si nos podíamos unir las dos. Unificadas. Entonces, pues, claro, hace una cosa, eso hace unos 5 o 6 años lo que hace... Cuando hemos llegado al local de ellos, pues, es lo que hemos estado hablando, que ya prácticamente se ha perdido. Ahora no, ahora estamos intentando, desde eso, ya no me la acabo nada, estamos intentando el año que viene hacer volver a tomar el pregón del mentidero. Hombre, menos mal. ¿Cuántos años llevamos sin pregón? ¿Cuántos años llevamos sin pregón? Podemos llevar 10 o 12, por lo menos. ¿10 o 12 años? 12 años, sí. Pues son cositas que poquito a poco se van a intentar recuperar. Pero si nos recuerdo mal que fue el 2000, yo creo que fue el último, si no recuerdo mal. Además que se han echado a perder muchos pregones, porque hay mucha humedad en las paredes. Los pregones lo hacían el puñado mariano, que es que... Sí, sí. Lo ponían allí siempre... Se han echado a perder muchos cuadros y muchas cosas. Pregoneros, gente muy importante, por ejemplo, Quiñones me parece que fue un año, ¿no? Quiñones, Fletilla, Chimenea también ha sido los menores. Quiñones, Chimenea, Chimenea, que ha sido de mi mujer, también Garza, ha fallecido la mujer hace 8 días, ¿no? También ha sido, bueno, los autores de Carnaval y gente, aunque no sean autores, ¿no? Componente también que es con renombre, el Mentidero muchísimo, Enrique Villegas, también. También, también, lo recuerdo, qué bonito. Bueno, y ahora ese precioso carrusel de coro rodeando la plaza del Mentidero, qué bonito. Está cogiendo mucho. Otra cosa que también se ha recuperado y la verdad que le da mucho ambiente al Mentidero. Mucha vida. Bueno, también la asociación de... Comerciantes del Mentidero hacen el día 10 y 11 un concurso de charangas. El martes y el miércoles. Sí, el día 10 y el 11. Concurso de charangas. Todos los comerciantes del Mentidero y se han puesto ahí una asociación. pues a veces invitamos al presidente para que nos hable de cómo va a ser este año. No sé quién será el presidente de esto, pero bueno. Qué bueno, de charangas ilegales. Bueno, callejeras. Callejeras, callejeras. Y la calle queda feo. Ilegal está feo, callejeras. Queremos, queremos a ver si le damos otra vivita ahí al barrio, pero que... Un poquito de poco. Todo cuesta mucho dinero. Es que, claro, todo. Hoy ya está hablando y te lo ponen y ya tienes que pagarlo. Te hablaba, vale mucho dinero. Muchas cosas. Y aparte lo que hemos estado hablando antes es que habíamos poquita gente y te cuesta arrancar, porque si tú tienes más apoyo de los socios, pero claro, pero somos poquitos socios y la verdad que te cuesta... Cuesta trabajar. Ya mantener la peña es un reto como te he hecho antes. Te quita ahora de familia. Una peña que tiene 700, 700 y pico de euros de gasto con pocos socios mantenerla. La mitad de los socios hoy no quieren hacer barra, como lo hemos estado hablando antes, que eso puede entrear algo. Si hay que ayudar con un algo, le cuesta el trabajo de hacerlo o de venderlo. Qué pena, a ver. Y cuesta que no se trabaja. Es un reto ya mantener la peña día a día, digamos. Y entonces llegan todos los finales de mes y tienen que afrontar lo que hay. Yo te digo que solamente quedan cuatro peñas en el mentidero. Solo cuatro. ¿Cuáles son? La del Fletilla, Fletilla, Alameda, Los Bancojón y Errán Madrid. Ya no quedan. ¿Y cuántas eran? Por lo menos eran 12 peñas. Eran unas cuantas, los de siempre, los de siempre, la peña de cargadores, que estaba allí también la, ¿cómo se llama? Amargura. Amargura. Bueno, la de la calle La Plata existe todavía, Sí, la de la peña. se está metido en La Plata, está metida más bien San Antonio por allí. La que se han perdido algunas, donde empezó también Kiko Zamora y esta gente allí al fondo, ¿cómo se llamaba? Esa peña, no me acuerdo ahora. Cerca de la esquina de la Alameda. Bueno, cuatro que estamos luchando. Bueno, pues cuatro que están ahí al pie del cañón. Nunca me lo han dicho, ¿no? A ver, esa cabronada popular de este año. Que cuesta mucho trabajo recuperar todos los huevos que hay que traer, las papas, el aceite, mucho, mucho lo que hay que nunca pasear. ¿Cuántos kilos de patata, de huevo y de aceite? Este año llevo 300, cerca de 350 kilos de papas. Llevo este año. 350 kilos de patata hasta el momento. Están congeladas que están cortadas. Llevo unos 3.200 huevos, 3.200, 3.600, creo que son unas 12 cajas. ¿Está patrocinado por un... Lo que veis ahí, todo lo eso. Llevo también el aceite, también llevo, creo que son 120 litros de aceite y 250 manoletes. La podemos abrir. Ah, y las cervezas que este año no las Cruz Campo pues no las cede. Menos mal. No va a ayudar, no va a dañar un poesito. La patata y el aceite no los cede nadie, ¿no? No, no, si ya lo demás todo. Ah, también lo han cedido, ¿no? Yo más o menos consigo la mayoría. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, de Cortemar, de Marijo Cortemar, que lleva desde el principio colaborando con nosotros. Pero lo que estamos diciendo es que nos cuesta mucho trabajo de cómo está la crisis, lo que está pasando Cádiz, pues nos cuesta de llamar a muchas puertas. Hombre, que ayudan todos, pero nos ayudan como nosotros quisieran, en su casa, pero con la crisis que hay todo el mundo aporta algo. Que no se puede pedir más. Y mucha gente que no vienen ahí que también han colaborado. Lo que te quiero decir es una cosa que quiero que quede constancia de que, bueno, vamos a hacer un carnaval solidario. Entonces, los cuatro eventos que va a haber ese día, que es la berza, el pescaíto, la panizada y nosotros, la cabronada, vamos a poner un cartel y una hucha para todo aquel que quiera, no es obligación. Que buena mente pueda esa cualquier cosita, un euro, dos, cincuenta céntimos, lo que sea, para poder entregárselo a los necesitados, digamos, del barrio, de cada uno en su sitio. Que hace falta. Vamos a hacerlo, porque siempre es bueno decirlo, porque después hay muchas cositas que se piensan mal. que digan, uy, mira, luego dice que es gratis y está pidiendo un euro. La verdad que todo lo que se hace es con un sinónimo lucrativo. Y lo que está diciendo aquí Belín es que este año vamos a colaborar con el carnaval solidario y todo irá destinado a un comedor social. Y el sinimal leo la gambada popular que se ha hecho un euro por plato, también le daban la gente. Y la asociación de vecinos de Puntales también lo va a hacer este sábado y el domingo que también van a pedir un euro para contribuir a... No, nosotros no vamos a pedir. Vamos a poner la ucia ayer, que quiera que sea lo que quiera. Que quiera lo que quiera, 50 céntimos, un euro, lo que quiera. El huevo con la papa y las cervecillas se la va a llevar. Pero no le vamos a obligar a que ese ni un hombre que ellos quieran. Done o no done, el plato lo van a tener. Yo los quiero, voy a estar hablando con las monjas de Benjumeda, de la calle Sargosa, hablando con ella ayer y a los caballeros pillalarios que son a los que yo les quiero llevar normalmente lo que esto. Igual que si sobran los huevos, pues sabe que tienen una caducidad, van a ir destinados también para ellos. Muy bien, que también se porta con las personas que no tienen nada, tanto uno como otro. La verdad que están haciendo una buena labor. Lo que es el barrio están haciendo una buena labor. Tanto las monjas de la hermana de la Cruz como el caballero hospitalario están haciendo una buena labor. La verdad que sí. Bueno, pues ya es el cuarto año y parece que fue ayer. El cuarto, el cuarto. Por eso te digo que muchas veces se trabaja más en esto que en otras cosas. Que ponerte a ver esto te pone a comer del coco, que hace falta esto, que para acá, que para allá, que busca esto, llegate allí, coge esto, habla con uno, habla con otro. Y bueno. Requiere dos o tres meses de trabajo. Lo mismo que requiere un coro, una comparto, una chirigota, también hay que buscar y tirarse a la calle, buscar muchas cosas y tiene un esfuerzo y privarte de muchas cosas y de muchas horas de tu casa. y quítale ahora a la familia. Un aplauso muy fuerte a los gaditanos que hacen grande nuestra fiesta, cada uno con su granito de arena en su barrio respectivo, ¿no? Un aplauso muy fuerte, pero fuerte, fuerte y muchísimas gracias por hacer que todo Cádiz esté rebosando de fiesta y de alegría en carnaval. Que menos, ¿no? Que por lo menos en carnaval se olvide un poquito las penas, ¿no? No lo escuchen, pero colabora. Claro, claro. Empieza en la calle, digamos, el sábado. A partir del pregón hay que vivirlo. Verdad que sí. Y la cabronada popular, tomen nota, porque es este domingo que viene, no. Al siguiente, a la una del mediodía. A la una del mediodía, plaza del mentidero. Y a los que no sepan todavía lo que es la cabronada popular, es la comida que se les ha dicho que es del cabrón. ¿Quién es el cabrón? El marido. Hay muchos dichos de eso, pero... Todavía hay personas por lo visto que no lo entienden. Es que cuando se dice la mujer no está en casa porque ha tenido que hacer yo qué sé qué cosa, ¿no? Bueno, por marido se está haciendo la comida. La comida del cabrón, ¿cuál es? ¿Papá con huevo? Las patatas fritas con huevo. Se le ha hecho tarde por cualquier circunstancia. Uy, ya no me da tiempo de hacer la comida. Hoy la comida del cabrón. La comida más acorrida. La más acorrida, la que siempre está ahí, ¿verdad? Pues, caballeros, un millón de gracias por estar con nosotros. A ti. Y un aplauso muy fuerte y felicidades por estar al pie del cañón y por no desfallecer y seguir luchando, ¿no? Porque nuestros barrios, nuestros vecinos y nuestras fiestas sigan adelante. Ahí vamos tirando. Muchísimas gracias. Venga. A disfrutar. Me tendrías que cantar una coplilla de esos 20 años de chile. Te espero, te espero allí el domingo. A ver el día qué. A ver el día qué. Yo tuve la suerte de cantar con la antología de Fletilla. Sí. Me ha gustado mucho el carnaval. Como te he dicho, yo traté de Fletilla durante cerca de 20 años desde que murió y, pues claro, muchas coplades de toda la vida hemos cantado, ¿no? Pero ahora, ¿cuál le viene? Ahora me viene, por ejemplo, el pasado de la viña de los gorilas del año que yo tenía entonces ese que decía Y en el barrio de la viña han puesto luces extraordinarias y hay que como reluce esa calle de la palma pero lo que la desluce es el estado de su fachada Qué pena de calle tan bonita Qué pena cuando debiera estar tan blanca como una palomita con lo cerquita que está del mar Calle de los caleteros y en un extremo tiene silencio y enfrente como un espejo y el arrecife de su caleta y el faro cuando te baña con su destello quiere decir si eres de caí la palma ¿Por qué motivo te encuentras sin? ¡Viole! Estas son las voces de la gente del barrio del mentidero de la peña Fletilla y Teo Varga Muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros Que tengáis unos felices carnavales Igualmente Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete al canal!